Hey que pasa mi clan de escorpiones aquí escorpión shiny y hoy probé por primera vez el dragon ball z kakarot y déjenme decirles que es un juego muy bueno de serie remy lo jugaría horas pero claro este es solo un primer contacto del juego si este video y los próximos tienen mucho apoyo lo volvemos serie oficial del canal y de hecho déjenme decirles que ya tengo discord les dejaré el enlace directo en el primer comentario y por cierto quiero aprovechar de que si eres nuevo en el canal da que te suscribas ya que se vienen muchas cosas antes de finales de año donde de esto y por cierto quiero también que me sigan en mi tiktok que va está en el primer comentario del video bueno pues sin nada más que decir nos vemos en la próxima dentro ending en el video bueno pues sin nada más que decirnos